Alcaldía Municipal de Tejutla, trabajando para tu bienestar. El Consejo Municipal, precedido por nuestro alcalde, el licenciado Rafael Tejada, realizaron la entrega de pasteles por los diferentes centros escolares en la celebración del Día de las Madres. En nuestro recorrido llegamos hasta Cantón El Quitasol, donde fuimos recibidos muy amablemente, y nuestro alcalde fue solicitado a bailar con las madrecitas. ¡Gracias! También disfrutamos de esta niña talento de Quitasol. ¡Gracias! 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 Todo lo que yo en fin creí Es lo mejor Te pula libre y se va a hacer Muchas felicidades madrecitas de Cantón Quitazón Alcaldía Municipal de Tejutla Trabajando para tu bienestar